Una historia de amor de una pareja de jóvenes se volvió viral después de que ambos cumplieron su promesa de casarse, esto, si en 10 años los dos seguían solteros. La historia se trata de Genesis Cueva y Giovanni. En un video que compartió la mujer, explicó cómo fue que se comprometió con su mejor amigo. La usuaria de TikTok contó que todo comenzó desde el 2008, cuando entró al colegio y conoció a Giovanni, donde después de indagar sobre él, empezaron a ser muy buenos amigos, al punto que todo lo hacían siempre juntos. Sin embargo, Genesis comentó que después decidió darle celos a su mejor amigo, acción que acabó mal, pues ocasionó que con el paso del tiempo la relación entre ambos se quebrantara. Además, la mujer indicó que en ese lapso Giovanni tuvo una relación, la cual ayudó para que su amistad se distanciera aún más. Entonces a mí ya me caía mal, llegó un momento en que nos peleábamos tanto por esta situación que le dije ya, me porté egoísta, lo reconozco, le dije a ver, ella o yo, porque realmente ya no la aguantaba, aparte era una chica que tampoco me quería, no me soportaba, entonces le dije bueno, él dijo como buen novio, dijo bueno me la saco, ella me importa más que tú, y listo. La usuaria contó que a partir de ello, la relación en ese tiempo no volvió a ser lo mismo, dejando la situación a ese punto, ya que ambos cambiaron de escuelas para continuar sus estudios. Sin embargo, fue hasta que los dos entraron a la universidad y se reencontraron, donde decidieron retomar su amistad. Después de que Genesis terminó una relación que mantenía con otro hombre, decidió darse un tiempo y comenzó a enviarle indirectas a Giovanni, algo que el hombre no entendía. Genesis narró que después de un año, justo antes de que iniciara la pandemia, se volvieron a ver y le confesó lo que sentía por él, sin embargo, la chica comentó que Giovanni se quedó sin palabras. Le quedé viendo fijamente y le dije, Giovanni, tú me gustas, me encantas, desde el primer día que te vi, me enamoré de ti, lo siento por no haberte dicho lo antes, pero tenía miedo a perder tu amistad, pero ahorita te lo digo, aquí, así que ya depende de ti, de cómo manejes esta información y qué hagas con ella. A pesar de ese mal momento, tiempo después el joven decidió buscarla y decirle lo que verdaderamente sentía. Luego de que pasaran un tiempo de novios y vivieran juntos, decidieron comprometerse. Ya empezamos la relación, tuvimos como dos meses de novios, dos, tres meses de novios y dijo, bueno, vamos a vivir juntos, porque creo que ya nos conocemos ya muchísimo tiempo, así que le intenté lo de uno y yo le digo de guau, entonces él se vino a vivir conmigo y de ahí, después de un año, nueve meses, me propuso matrimonio y después de la propuesta, en cuatro meses nos casamos prácticamente.